¡Eso es un hombre que se ve, eh! ¡Ay, cabrón, cabrón! Anoche, anoche, soñé contigo Con viernes, a favorita Que cosa maravillosa Y con cinta de vida Mamá, pero yo andaba Que me ama que que lirá Que me ama que que te va Y que mi hijo no Y a cosita de la mamá Y mi hijo no fue el que me gustó Bailar fue el que me gustó Y que le juro el día ¡Ay, cabrón, cabrón! ¡Pubba! ¡No te ama, cabrón, cabrón! ¡No te ama, cabrón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!